El público nos va a ayudar a contar hasta tres en español, uno, dos, tres, cuando escuchen el uno, dos, tres, se van a poner de pie, van a dar cinco vueltas alrededor de su propio banquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, terminando las cinco vueltas van a venir corriendo lo más rápido que puedan hasta este punto de aquí, aquí van a estar localizadas las cervezas, con mucho, mucho cuidado se vas a poner sobre tu rodilla, agarras el vaso y te tomas toda la chela. Terminando toda la cerveza dejas el vasito aquí y vas corriendo lo más rápido que puedas de regreso hasta tu lugar, el primero en sentarse va a ser el ganador y va a la siguiente ronda, lo haremos en tres rondas diferentes, número uno México versus Argentina, segunda ronda Rusia versus Chile y de ahí la gran final, ¿alguna duda? Habla ahora o calle para siempre De dos en dos, exacto, primera ronda, segunda ronda y gráfico Exactamente, solo un vasito, tranquilo Cinco vueltas, corres, te tomas la chela, regresas, te sientas, el primero en sentarse, gana Gracias, gracias Ero